Bienvenidos señores, señoras, buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto estar aquí nuevamente aquí con ustedes, bienvenidos a una edición más del POP, su podcast de fútbol americano favorito, se sabe, el día de hoy solamente voy a estar acompañado por un crack que más adelante se los presentaré, pero antes de entrar de lleno en hablar de fútbol americano, los quiero invitar por favor a que vayan, nos visiten a todas nuestras redes sociales, que nos ayuden si les gusta y disfrutan este tipo de contenido, que nos den un like, que compartan, que comenten, en cualquier clase de interacción, por supuesto que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y pues bueno, a seguir aquí con ustedes hablando de lo que amamos que es fútbol americano, con el gusto como siempre de estar acompañado, Rodrigo, ¿cómo estamos? Fashion, un gusto saludarte, la verdad es que como bien decías, en esta ocasión nosotros no tomamos vacaciones, nosotros no nos despedimos del POP, aquí andamos listos para darle al POP 55 otra semana de fútbol americano profesional, un gusto estar aquí contigo otra vez, extraño, extraño al Diego y al Sebas, los vamos a tener seguramente de regreso en un par de semanas, pero un gusto, un gusto estar otra vez aquí contigo. Es correcto, mi Ro, es parte de, no, la realidad es que siempre solemos ser flexibles en ese sentido, ahora nuestros otros dos compañeros tienen un compromiso y bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí tú y yo y por supuesto nuestra sección especial, ¿no? Como siempre, como la hemos llevado a cabo estas últimas semanas con el coach Remy, que estaremos más adelante hablando con él. Vámonos de lleno, Ro, el partido que en el papel pintaba para ser el mejor de la temporada, ¿no? Dos partidos invictos, el caso de dos equipos invictos, ajá, el caso de Caudillos y de Mexicas, se nos antojaba mucho este partido, pero antes de entrar a hablar de lleno del partido, hace ratito comunicaban los Caudillos, el equipo de Chihuahua, que por cierto, no han perdido en esta liga desde que han llegado a la LFA, han marcado un antes y un después, ahora la racha se extiende a 13 o a 14, ¿cuántos? 15 partidos, me parece. 15 partidos ya. 15 partidos, increíble lo que ha hecho este equipo en la LFA, posicionándose cada vez más y anunciaron en sus redes sociales, Rodrigo, la construcción de un nuevo estadio, lo que te habla de lo bien que han estado haciendo las cosas los Caudillos, de esas ganas que tienen de seguir marcando precedentes y sobre todo pensando, y por supuesto también quiero que me hables un poquito de eso, que por supuesto que lo entiendes a grandes rasgos, tú también este tipo de temas, el impacto cultural, deportivo, comercial, de turismo, que puede tener este tipo de acciones por parte del equipo de Caudillos para lo que representa Chihuahua, Rodrigo. No, güey, fíjate que leí la noticia y como que los lunes siempre ando entre la chamba y haciendo el prep del pop y como que dije, ah, güey, chingoncísimo lo del estadio, no se me ocurrió comentarlo ahorita, pero güey, es un gran punto. Güey, es una de las noticias tal cual más importantes en la historia del fútbol americano en México y obviamente de la LFA, me parece es el primer equipo, estoy casi 99% seguro que es el primer equipo de fútbol americano profesional en México que da una noticia a este tipo de que va a ser un estadio para ellos, para su propio uso, para uso principal de la franquicia. Obviamente, algo que hemos comentado muy constantemente desde el año pasado es platicando con los equipos, con los jugadores de Caudillos, obviamente, digo, güey, mencionabas ahorita, o sea, literalmente no han perdido desde que se integraron a la LFA, su último juego que perdieron fue cuando todavía eran parte de la FAM, 15 partidos seguidos, o sea, hasta jugando FIFA, esa madre está cabrona, güey. Entonces ahora en un circuito profesional, güey, eso es un madrazo verdaderamente lo que han hecho a nivel deportivo, pero se conjuga también lo que comentaba con los jugadores de Caudillos, el año pasado estaba platicando con uno en especial y me decía todo lo que hacen también bien a nivel administrativo, o sea, cómo tienen súper bien armado todo el tema de mercadotecnia, cómo tienen armado todo bien todo el tema de comunicación, se ve que tienen grandes relaciones con los medios de comunicación, ahí en Chihuahua nuestro amigo Mauricio Rodríguez que también les da mucha cobertura, se ve que hay mucha difusión en la ciudad alrededor de esto, y se conjuga también con una clase empresarial, Chihuahua tiene una clase empresarial fuerte, se ve que eso se está conjugando ahora también con los franquiciatarios que son dueños del equipo de Caudillos, porque la inversión de esto, digo, estás hablando de millones de pesos para algo que, ojo, o sea, hay que ser muy claros en esto, Jaime nos lo confirmó cuando lo entrevistamos el año pasado, la LFA todavía no es rentable para los dueños, y todavía se ve que como que falta un poquito para llegar a ese punto de break even, entonces una noticia como esta, que se dé a conocer que un equipo le va a invertir a un estadio, que tanto hemos hablado de la experiencia, lo deficiente que puede llegar a ser para ciertos equipos, la verdad es que no cae duda que es un madrazo totalmente este tema de Caudillos, y se conjuga con los buenos resultados que han tenido a nivel deportivo. Sí, justamente una inversión que requiere pues de muchos meloncitos, los Norro, una construcción del estadio, pero yo justamente lo leía en el Twitter de nuestro buen amigo Mau, que es uno de los colaboradores, por supuesto, de los Caudillos Chihuahua, y entre el uso que le van a dar para el equipo, que lo que yo me imagino de bote pronto es que van a armar unos facilities bien chingones, lockers super cabrones, tal vez una explanada para que la gente vaya y pueda vivir el fútbol americano con una mejor experiencia. Imagino un proyecto muy bien hecho, todo lo que van a traer que no es LFA, no sé, el tema de conciertos, de poder jugar otros deportes ahí, muchas cosas que la realidad es que va a ser un derrame también económico para el equipo, y va a seguir ayudando en términos generales, tanto a Caudillos como a LFA, increíble esto, porque se hacen bien las cosas en lo deportivo y en lo administrativo, entonces como tú bien lo acabas de comentar, un putazo sobre la mesa, bien y felicidades por Caudillos y por todo lo que ha hecho, esta franquicia. Rodrigo, si no tienes más, por el momento nos vamos de lleno a lo que fue el juego, un buen juego me parece que a pesar del marcador de lo que vimos, Caudillos termina haciendo lo necesario para llevarse el resultado, pero creo que en otras circunstancias y eliminando tal vez hay algunos detalles por parte del equipo de Mexicas, siento que pueden estar en la pelea, yo después de este resultado los sigo poniendo ahí como uno de los favoritos, junto con Caudillos y con fundidores por supuesto, por lo que hemos visto a lo largo de estas primeras tres semanas de la LFA. Rodrigo, dame tus impresiones y qué piensas en este sentido. Sí, creo que en términos generales estoy de acuerdo, o sea, yo honestamente, digo, viendo la transmisión, luego la toma en el juego de Chihuahua es medio complicada, como que no sabía qué tantas conclusiones sacar cuando acaba, cuando acaba de terminar inmediatamente el partido, ya después viendo el video, la verdad es que del lado de Mexicas, creo que hay un par de cosas que se juntan ahí, obviamente no se habían enfrentado un front seven como el de Caudillos, obviamente sabemos los dominantes que pueden llegar a ser con Carrete, con Octavio González, con Máximo González, o sea, es un, con Leandro Crosby, o sea, es uno de los equipos defensivos más completos de la Liga. Creo que también el tema de, de la ausencia de Mauricio Romero, su centro número 66, que había estado haciendo muy bien las cosas, termina, estaba platicando con un jugador del equipo de Mexicas, termina con una pequeña lesión después del juego contra, contra Reyes, y el equipo toma la decisión, obviamente se viene también la semana de Bay, entonces no descansarlo en este periodo. Toma su lugar Roberto Antonio Vázquez, linero ofensivo egresado de los, de los linces de la UEM, que siento que no lo hace mal, pero ciertamente no vimos ese run game tan dominante, sobre todo particularmente lo que habíamos mencionado de manera constante a lo largo de las primeras semanas, el interior de la línea ofensiva de Mexicas, que había dado tan buenos resultados el juego terrestre, ahorita te doy el dato de que cuántas yardas terminó corriendo. Siento, siento Ro, siento Ro, y, y, y es uno de los puntos que yo tengo aquí, aprovecho, aprovecho ahorita y para hacerte pushback, siento que en la primera mitad del equipo de Mexicas hizo buen trabajo, corrió bien el balón, sí pudo establecer de alguna manera este juego terrestre, que ha sido su, su, su marca registrada durante esta temporada, pero sí siento que en el, en la segunda mitad se empiezan a meter en situaciones complicadas, y por supuesto ya con el equipo de caudillas, caudillos encima, ya no pudieron correr el balón, ¿no? Sí, justo, o sea, siento que, digo, el partido empieza, termina la mitad, siete, seis, ¿no? O sea, Mexicas creo que se mantuvo dentro del script que les gusta, pues básicamente toda la primera mitad, ya en la segunda mitad, sí siento que ya empieza un poquito, no, no termina de, de caminar el juego terrestre, también es cierto que el coordinador ofensivo de Mexicas, el coach Lavanderos, en cierto momento se desespera un poco y empieza a abusar un poco del juego aéreo, de las llamadas de pase, porque sí creo que, o sea, todavía estaban ahí en la pelea, estaban abajo una posesión, dos posiciones, todavía el juego terrestre ciertamente creo que podía ser un, tener un impacto importante, yo lo que te diría es, en, en, en situaciones puntuales, no, no terminan por consolidar su juego terrestre, eso los pone en situaciones obvias de pase, y esa es una situación en la que no habíamos, no habíamos visto a su coreba, Keniate Allen básicamente en toda la temporada, o sea, toda la temporada habían estado como con un script de juego favorable, habían tenido, y muy cómodos, exactamente, las cadenas favorables, y sí siento que, que en este juego con la ausencia de su centro titular, Mauricio Romero, la, la presión más o menos constante de caudillos, pero también siento que el, el, el pobre manejo de la bolsa de Keniate, que es, eh, uno de los puntos que yo siento que no le habíamos visto justamente porque no se había enfrentado una defensiva de este calibre, sí siento que les termina, por pasar factura, a lo que me refiero con el pobre manejo de que, de, de, de la bolsa de Keniate Allen, el coreback de Mexicas, siento que hubo situaciones en los cuales, similar a lo que le pasa a Boykin en Galgos, que es algo que hemos comentado mucho en este espacio, como que empieza a sentir un poco de presión, o sea, empieza a sentir que se colapsa la, la bolsa, pero todavía tiene la oportunidad de seguir su progresión, de seguir la estructura de la jugada, y se tarda como en esa lectura, porque ya está viendo hacia, ya está viendo el rush, ya está viendo los lineeros defensivos, o empieza a buscar escramblear cuando a lo mejor todavía tiene una opción de pase, esa parte del lado ofensivo, siento que, que les quitó algunas jugadas puntuales, por ejemplo, hay una jugada, una recepción de Guillermo Villalobos, que, que ya regresa en este partido, que creo que es de las cosas positivas para el equipo, un rollout, exactamente, es como una especie de rollout, en el que, en el que Billy está haciendo un slant, y el, el receptor interno está haciendo un slide hacia el flat, Billy está abierto de que inmediatamente, por alguna razón, Keniate como que no sigue esa progresión, y si lo termina encontrando, y es una conversión, me parece, de primer down en una situación de tercer down, pero si le da, si pone el balón, como que en el momento donde lo tiene que poner, en el timing de la ofensiva, o sea, es una recepción de Billy, con la posibilidad de hacer una jugada todavía más grande, lo que sucede es que se tarda, le da tiempo al safety de bajar, y le pone un golpe bastante, bastante fuerte, pero, pero es un ejemplo, a lo que quiero ir con esto es, hay ciertas jugadas en el video, que tú ves a ciertos receptores abiertos, que tienen la posibilidad de hacer jugadas, pero ya sea por la presión, real, o sea, ya sea porque literalmente si le están llegando, ya sea porque Keniate se está desesperando, y está saliendo a lo mejor de la bolsa antes de lo que debería estar, o simplemente está viendo el rush con su vista, no termina por tomar esas opciones de pase, entonces siento que del lado ofensivo, esa parte le empezó a cobrar muchísima factura al equipo de Mexicas. Este tipo de situaciones, la neta es que son muy complicadas, te lo digo desde mi experiencia como coreback, la neta es que cuando te enfrentas a este tipo de defensivas, que son muy rápidas, que son muy fuertes, que vienen en presión constante, que te manejan diferentes tipos de combos, que ya te pegaron un par de veces, así es algo que tienes en la mente siempre, entonces ahí es donde vienen ese tipo de situaciones, en donde quieres salir de la bolsa muy rápido, precisamente para darte un poquito más de espacio, porque ya no quieres ese tipo de golpes, pero estoy de acuerdo, sobre todo tomando en cuenta que contra defensivas como las de Caudillos, que son muy duras, este tipo de jugadas como la que comentas de Billy Villalobos, la tienes que completar en timing sí o sí, porque puede representar seis puntos, es lo que tú decías y yo vi esa jugada, si tiras esa jugada en tiempo, la realidad es que le das tiempo a Billy de atrapar el balón, después levantar la cara y ver hacia dónde y poder conseguir más, entonces en ese sentido y haciendo hincapié en el juego aéreo, de Mexicas Ro, algo que yo noté y que quería comentar, es que siento que el juego aéreo de Mexicas va muy hacia los lados, sí, tiene un cuerpo de receptores muy interesantes, el caso de Sarofield, el caso de Muñiz, que es un novato y que lo ha estado haciendo muy bien, Stevens, que ha sido lo más importante que tiene el equipo, pero ese desahogo siento que viene, y me siento identificado, porque en algún momento a mí me pasó eso con los Raptors, este desahogo aéreo en los flats, en los bubbles, pero realmente esa amenaza latente en lo vertical, no la tiene el equipo Mexicas, y no es algo que ha podido aprovechar precisamente para desahogar, y para ese tipo de jugadas en las que tiras esa bomba, güey, y son siete puntos, y que la neta es que en el desarrollo del juego, te ayuda muchísimo, sobre todo en lo mental. Sí, yo siento que lo hemos visto justamente el caso de Sarofield, que creo que es la opción que ellos ven como su amenaza vertical, creo que Stevens también en algún momento contra Reyes o Galgos, pero el calibre de defensiva, por ejemplo, Reyes ya hemos visto lo mucho que batalló también de lado defensivo contra fundidores, por ejemplo, esta semana, Galgos, que obviamente sabemos que como que es un trabajo ahí en proceso, o sea, creo que la asignatura pendiente es poder plasmar eso que tú dices de la parte vertical, contra un equipo del calibre de caudillos, o sea, creo que esa era la duda, y algo que siento que es muy importante, y lo pongo sobre la mesa, nuestro compañero Sebastián lo comentaba en el Twitter, en la previa, el viernes o el sábado, no recuerdo, en la mañana, comentaba que él creía que esto iba a ser un juego de mindset, o sea, que él creía que iba a ser un juego de mucha mentalidad, y yo siento que nomás para pasar un poquito del lado de caudillos, sí siento que también hay un factor aquí de que el equipo de Chihuahua, ya hablaremos un poquito de lo de X y O, pero digamos de manera general, también siento que hay un tema como de, güey, nos vamos a tomar este juego personal, o sea, como que se tomaron personal el hecho de que había una fuerte tendencia de PICS, hacia el del lado de Mexicas, yo honestamente estaba un poco sorprendido, con la cantidad de personas que estaban escogiendo a Mexicas, no tanto por el funcionamiento de lo que se ha visto este año, sino porque ya sabemos, luego equipos de la Ciudad de México, yendo hacia el norte, lo que representa caudillos, lo mucho que pesa esa localidad, pero siento que en cierto nivel, como que, pues sí, güey, como que se veía que traían este juego, por ejemplo, hay una jugada que ponía hoy en Twitter, de Carlos Mercado, el centro de caudillos, en el screen que hace, que, digo, hace súper bien el trabajo de dejar pasar al D-line, le da ese trancazo en la espalda, güey, se cae, luego todavía toma un D-B en el... De librito, ¿no? De librito, ajá, pero justamente va, güey, o sea, si te fijas en el video, después de la... O sea, cuando ya está anotado, como que todavía va y le dice algo al tackle defensivo, que venía siendo la persecución, o sea, como que había esta mentalidad, como de que, a ver, güey, nosotros somos aquí, güey, los bullies, güey, nosotros somos los que llevamos 15 juegos ganados, ¿por qué creen mexicas, o por qué cree el público que ustedes están en nuestro nivel? Entonces, esa parte también, te la quería plantear, porque siento que, güey, se popularizó mucho mexicas en la semana, y con justa razón, güey, creo que habían hecho bien las cosas, pero también siento que a lo mejor, como que no estaban tan, tan testeados contra un equipo como Caudillos, para llegar al punto donde eran, donde podían considerarse favoritos, por así decirlo. Híjole, güey, o sea, sí estoy de acuerdo en una parte, pero no siento, o sea, no siento que particularmente en este partido hayamos visto a un Caudillos bully, güey, la neta es que, y lo tengo aquí muy marcado, porque siento que hay una secuencia, que es donde prácticamente el equipo de mexicas, se le escapa el partido, que es donde, cuando empieza la segunda, la segunda mitad, con esta patada de Amadisca, porque hay que decirlo, termina la primera mitad, 7-6, en favor justamente de mexicas, por un punto extra fallado de Caudillos, la secuencia en ese último drive, por parte de Caudillos, fue increíble, la neta es que el, no sé, a lo mejor no nos vamos tanto al play calling, pero, o sea, si tú como receptor, y estoy hablando del caso específico de Torres, si tú como receptor, sabes que te estás enfrentando a una jugada, en donde tienes que anotar, probablemente tu ruta, la tengas que subir una yarda más, para en el momento en el que hagas la recepción, ya estés dentro de la zona de anotación, es decir, no cacharla en la punto 5, y que venga una gran tacleada, una gran jugada defensiva, y que no te permita entrar a la zona de anotación, si me explico, entonces, este tipo de situaciones de fútbol situacional, vaya, las tienes que tener muy presentes, y creo que ahí influyó mucho en que Caudillos no pudiera meter puntos, después viene el descanso, y es increíble la manera en el que el coach por parte de Caudillos les daba el coco, la realidad es que no sé qué tipo de rutina tengan ahí en medio tiempo, pero el equipo de Caudillos sale, y esto es otro punto que te quería comentar, vemos un equipo de los Caudillos cuando empiezan los juegos, es decir, en esta primera, primera posesión, en la primera mitad, súper dominantes, me parece que en tres jugadas anotan, y lo mismo vemos en la segunda mitad, pero lo mismo vemos en la segunda mitad, pero después alcanzamos a ver como un bajón en el ritmo de Caudillos, en esta ocasión no, ¿por qué? porque después de que viene precisamente esta primera ofensiva por parte de Caudillos, que es muy explosiva y muy dominante, se ponen arriba en el marcador 14-7, porque aparte completan el two-point conversion, exactamente, viene un error garrafal por parte de Amavisca, y también nos habla de la importancia que tienen los equipos especiales, y el momentum que este te da, la realidad es que viene este error en donde despeja, y la patada va como 10 días, deja al equipo de Caudillos en una situación muy cómoda, para ampliar el marcador, después viene el equipo de Mexicas, que cae en una serie de situación difícil, en un bache, se vuelven a acercar, viene un fumble por parte de Kenny, o sea, muchos castigos, o sea, se empieza a trabar mucho, pero la realidad es que el equipo de Mexicas, perdón, estaba ahí, yo creo que iba a pelear, si no se hubieran dado las cosas de esta manera, porque mentalmente eso también te tumba, siento que el desarrollo sí pudo haber diferente, no sé si hubiera sido suficiente para el equipo de Mexicas para ganar, pero creo que era un partido muy, muy, muy parejo. Sí, digo, creo que ese es un gran punto, y sí creo, en términos generales, el 34-13, no me parece que sea un fiel reflejo, de cómo se dio el partido justamente, o sea, creo que eso es importante, la secuencia que tú mencionas después del half, el shank de Amavisca, que básicamente los deja, pues, en zona roja para anotar Caudillos, luego cuando parece que van a cortar ese déficit, el fumble de Keniate, estoy totalmente de acuerdo con esa parte, lo que sí diría, o lo que sí rescataría del lado de Caudillos, o la razón por la cual yo siento que este juego es también un punto de inflexión en su temporada, es lo que lograron con el juego terrestre, contra un front seven de Mexicas, que también había estado haciendo muy bien las cosas, ahí es donde yo hago hincapié en la parte como que, de alguna manera siento que el bully regresó, terminan con 160 yardas por tierra, recordemos que Caudillos, tanto con jefes, como con, tanto con jefes, como con galgos, no habían podido correr la bola, digamos, de manera efectiva, a lo largo de la temporada, o sea, creo que, por ahí lo mencionaron en la transmisión, Justin Luz termina, el corredor número dos de Caudillos, termina este partido con más yardas terrestres, que lo que había logrado en esas primeras dos semanas, de manera combinada, y yo quiero mencionar algo importante, un punto clave para mí en ese aspecto, es la integración de Luis Moreno, finalmente, como jugador ahora en el FA, este tackle izquierdo, de auténticos tigres, que fue la primera, o me parece la segunda o tercera selección global, de todo el draft, que yo había mencionado mucho, yo siento que debería ser un titular indiscutible, sobre todo como tackle izquierdo en Caudillos, el staff de Coucho tiene otra idea, en cuanto a su progresión, entra en este juego como guard derecho primero, hay una situación ahí de un castillo, un castigo con el guard titular, el número 59, entra Luis Moreno, como que se empieza a ver cierta diferencia en el round game, pero en la segunda mitad, si te fijas, lo empezaron a usar como una especie de fullback, H-back, que esto es algo que también ya hacían el año pasado, meter como un lineero ofensivo extra, para que se integre en el esquema de zona que tienen, y güey, o sea, los momentos más dominantes de Caudillos en el juego terrestre, no solamente en este juego, pero también en todo el año, son justamente con este nuevo como, pues sí, esta nueva faceta, este nuevo paquete, o bueno, nuevo paquete entre comillas, porque digo que lo habíamos visto el año pasado, pero justamente cuando tienes un jugador como Luis Moreno, recién regresado de Liga Mayor, uno de los mejores lineeros ofensivos el año pasado, que tiene todo el ADN de correr la bola, por su experiencia en auténticos tigres, esa parte güey, como que digo güey, eso es algo que no habíamos visto, y yo te diría que incluso, por las inconsistencias que hemos visto con Jeremy Johnson, que otra vez lanzó una intercepción, ya me parece que va en, creo que lanzó incluso dos, creo que ya está como en cinco de todo el año, cuando el año pasado lanzó un 23, ese es el cambio para mí en Caudillos este año güey, ya no va a ser un equipo necesariamente, que sea tan explosivo, porque ya no está Harris, ya no está Manigo, ya no está Hardy, ya no están estos receptores, que tenían el año pasado, no quiere decir que los, como los reemplazaron, Strong esté mal, simplemente siento que la manera en la que está operando, la ofensiva ahora, por el juego terrestre, tiene que llevar, prioridad a lo que puedan hacer, en el juego aéreo. Muy valioso que haya regresado a ese nivel, Luis, ¿no? All Pro el año pasado, la realidad es que en las primeras dos semanas, no se había visto jugando con, pues de esa misma manera, como estuvo todo el año pasado, importante, pero cuando tienes este tandem row, la neta es que güey, o sea, tienes a Luis, tienes a Strong, y luego tienes a Mejía, que entra ya cuando el partido está acabado, y te hace mierda también ahí el hueco, o sea, la realidad es que ese desahogo en el run game, es importante, y voy a aprovechar con lo que acabas de comentar, para decir el tema de los receptores, porque si bien no se ve que esta ofensiva de Caudillos, es igual de explosiva que el año pasado, esas pequeñas rutas güey, por ejemplo, los slants, que los corre muy bien Stanley, desde la posición de slot, es un mismatch, sobre todo cuando el equipo de Mexicas, quiso jugar personal, y cuando tienes este tipo de jugadores de esta talla, no necesitas tener una jugada así explosiva, necesitas que este receptor te haga un par de moves, que se abra, y que después culmine con una recepción, y esto es a donde quiero llegar, ahora quiero cambiarle la moneda, e irme del lado de Caudillos, no habíamos visto, siento esta faceta güey, tan dominante, por así decirlo, sigo pensando que no han podido reemplazar a Manigo, o sea, no creo que sea lo mismo, si McFarlane se avienta a un jugadón, en ese screen, como lo quieras llamar, termina simplemente acelerando, después haciendo un corte, y lo hace ver muy fácil, pero en estas jugadas, Ro, de one on one, que aprovechó muy bien justamente el equipo de Caudillos, la neta es que le pusieron a Malik en frente a John Bini, John Bini, pues prácticamente no tenía mucho que hacer en esa repetición, en donde precisamente te habla de la importancia de tener esta secuencia, y una ofensiva bien planeada, ¿a qué voy? Que alinearon a Stanley, y uno de sus touchdowns es un slant, después en esta jugada, en contra de John Bini, está alineado afuera, pero él vende que va a correr un slant, John Bini quiere saltar justamente ese slant, y después basta que haga un quiebre, y que rompa hacia el fade, y prácticamente Johnson lo encuentra solo, entonces creo que no hemos visto la mejor versión de estos equipos hasta ahorita, siento que dejaron muchas cosas en el campo, y que al paso de las semanas, estos dos equipos van a seguir creciendo, y van a seguir dando mucho de qué hablar en ese sentido. Sí, y eso, qué bueno que mencionas la parte como del macho, del lado defensivo, sobre todo de los Divis, contra los receptores de caudillos, algo que a mí me gustaría ver un poco, y lo digo no solamente por mexicas, lo digo de manera general, por ejemplo, el coach Remy nos mencionaba hace un par de semanas, que él trataría, por ejemplo, ser más físico con los receptores de Reyes, no necesariamente en el uno a uno, o sea, que los corners estén en personal, pero sí ponerlos en una situación, a lo mejor de cover 2, de tampa 2, para que tengan la opción como que de ser físicos en el release, en la línea de scrimmage, por ejemplo, los Divis de mexicas, si te fijas, hay muchas jugadas muy fáciles para caudillos, desde mi punto de vista, ya sea un RPO, o ya sea una jugada de pase diseñada como tal, donde están lanzando estos hitches, pero como los, o sea, unas rutas de 5, unos hooks de 5 o 6 yardas, pero como los Divis de mexicas, están básicamente como a 10 yardas, entiendo la diferencia de tamaño que hay, porque hay que mencionarlo también, los receptores de caudillos, tienen un gran tamaño, y mexicas creo que, son muy grandes, y creo que de esa parte adolece a lo mejor un poquito en tamaño, en el perímetro del lado defensivo, pero sí intentaría, y te digo, no solamente lo digo por mexicas, lo digo de manera general, yo sí intentaría ser más físico en la línea de scrimmage, con estos receptores, porque le estás dando estas jugadas de libre acceso, a Jeremy Johnson, que domina el RPO 100%, que en cuanto ve que el Divis está jugando a 10 yardas, va a tomar esas 10 yardas, va a tomar ese regalo, por así decirlo, entonces, esa parte siento que también luego los pone en situaciones muy favorables, del lado ofensivo a caudillos, yo trataría de ser un poquito más agresivo, de como que, ser más disruptivo en el timing, y güey, si te van a reventar en algún momento, güey, te van a reventar, güey, recordemos que también Jeremy Johnson luego tiene estos problemas, con el accuracy, con ser certero en sus pases, me rifaría ese tiro de repente, para ver güey, si puedo generar, pues esos turnovers on downs, esas situaciones de punt para caudillos, ganar un par de posesiones, si me revientan una o dos veces, está bien, lo voy a tomar, porque todos modos me están reventando con el juego terrestre, o de todos modos, poco a poco con estos hitches de 8 o 9 yardas, me están avanzando, entonces, ser más riesgosos en ese sentido, siento que en una segunda vuelta entre estos dos equipos, sería algo que yo exploraría, porque creo que les están dando, le están facilitando mucho el trabajo a Johnson, que siento que si le quitas un poquito de timing a esa ofensiva, puedes tener resultados más exitosos, de los que han tenido básicamente cualquier equipo de LFA, en estos 15 partidos que lleva el equipo de caudillos. Ok, ok, o sea, si te la compro güey, pero siento que esta apuesta por parte del equipo de México, sí, la realidad es que se veían muy fáciles estos pases, estos hitches cortos, este tipo de hooks, y la neta es que cuando tienes un receptor tan grande, basta que le pongas el balón un poco arriba, y la neta es que el Libby no puede hacer nada, no tendría que venir un contacto, y esos siempre son marcados, porque aparte son muy evidentes, están a la vista de todos, o sea, están en los niveles bajos de la jugada, entonces, como que siempre los marca, pero generalmente siento que esta apuesta, a pesar de que si estuvieron regalando eso, como que le dio la oportunidad al equipo de Mexicas, es de llevarse esta victoria, porque por el otro lado, Ro, y esa es lo que quiero llegar, es güey, ok, a lo mejor voy a tomar físico en la salida, en este punch, en el release del receptor, pero si te meten dos, tres pepinos, ¿cómo le haces ya cuando estás abajo 14, 20 puntos? Si me explico, ya el partido se torna un poquito más complicado, entonces, no sé güey, obviamente yo no soy un experto en coordinación defensiva, pero algo sé de fútbol, en los años que he aprendido, y siento que, sí contra un equipo como los escaudillos, que puede ser muy explosivo, precisamente por las armas que tiene afuera, siento que hay que tratar de, o sea, de que ellos lo busquen, güey, de que hagan todo lo necesario para esos puntos, y no regalarlos, dentro de la medida de lo posible, güey, o sea, no sé, me gustaría ver también esa apuesta, si en algo cambia, pero, después de todas las circunstancias, de cómo se dio el partido, creo que Mexicas, aún así, generalmente tenía muchas oportunidades, después de esa secuencia tan horrenda, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero la neta es que el desarrollo del partido, como que nunca me dio la impresión, de ver un caudillos, súper, súper, eh, Sí, que haya rebasado, por completo a Mexicas, ¿no? O sea, Mexicas nunca se sintió dominado físicamente, por así decirlo. A eso me refiero justamente, entonces, pero también estoy de acuerdo, o sea, me encantaría ver un partido, no sé si en un partido en la Ciudad de México, por ejemplo, que sabemos que a los equipos del norte, les cuesta venir a jugar acá, o sea, siento que sí se puede dar muy, muy diferente el resultado, y el equipo de Mexicas, tiene con qué pegarle a un equipo de caudillos. Sí, cien por ciento, digo, la manera en la que, como que concluiría esta parte, o la manera en la que cerraría, como que mi análisis del juego es, sí quiero ver a Mexicas, sobre todo con Mauricio Romero, de regreso como centro, que creo que, insisto, creo que les hizo muchísima falta, no pudieron en realidad controlar, siento, la línea de scrimmage en, básicamente, o bueno, por muy, sobre todo ese primer drive, por ejemplo, creo que sería la única secuencia, donde diría, ok, se está viendo como el Mexicas, que vimos las primeras semanas, verlo el de regreso, ver también cómo se va a integrar Guillermo Villalobos, yo sí creo que es un arma que va a ser fundamental, para que Nia Thalen, no creo que tengan un receptor, de esa calidad, de ese perfil, sobre todo, no tanto para la parte vertical. Pero yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo por qué, si está ahí güey, o sea, lo vimos prácticamente equipado, todo el partido, y tuvo repeticiones, en la segunda mitad, una cosa así, yo no entiendo la situación, porque a ver, yo soy de la idea de que, güey, es que si estás, estás, o sea, si me explico, o sea, si estás equipado, y estás ready to go, o sea, estás en verde, dale desde un principio, como que es un partido, que aparte tienes que meter toda la carne al asador, desde un principio, necesitas a tus playmakers ahí, ¿no? Por lo que representa también en el liderazgo, el tema de Villalobos, estando dentro del campo con Mexicas. Sí, digo, yo me imagino que es un tema de que va regresando una lesión, a lo mejor no se sienten tan cómodos para darle tantos reps, también me imagino que cómo fue fluyendo el juego, a lo mejor fueron midiendo las aguas de si convenía o no, si hay que mencionarlo también, por cómo está configurada la LF este año, este juego era clave para Mexicas, en el sentido de, por lo menos asegurar recibir semifinales, ya ni siquiera hablando tanto de la final, pero como que ir ganando esos tiebreakers contra los equipos, que seguramente te vas a estar peleando ahí el ranking de playoffs, entonces sí creo que, pues sí, güey, era un juego clave, güey, te repito, yo siento que al final del día, es un juego positivo para caudillos, porque yo siento que regresan un poco, o bueno, encuentran un poquito la identidad que no habíamos visto las primeras semanas, sobre todo del lado ofensivo, y yo siento del lado de Mexicas, también creo que en términos generales, sí pierdes el juego, pero también te vas con un sabor de boca, de que puedes competir con caudillos. Sí, justo, yo creo que eso es lo rescatable, no siento que los Mexicas hayan regresado con, así con las nalgas súper pateadas, sí siento que, o sea, ellos tienen un pensamiento, una mentalidad de que, güey, si los volvemos a ver, vamos a volver a competir. Para cerrar el tema también, yo nada más quería, hay un shout out a González, Octavio González, y Máximo, que la neta hicieron un chambón, sobre todo en el segundo tiempo, estuvieron metiendo presión constantemente, le estuvieron pegando a Keniate, y son dos piezas fundamentales de este equipo, que nos demuestran que la realidad es que el equipo, o sea, los mexicanos pueden estar compitiendo en esta liga, y los pueden estar haciendo a muy buen nivel, por supuesto con el apoyo que tienen de todos los extranjeros en esa defensiva, que los conocemos de antemano, Crosby no lo hemos visto de la misma manera, me parece a mí, no es ese jugador que era el 2023, pero cuando tienes una base tan importante en esa línea defensiva, como lo son estos jugadores también en el caso de Iván, es muy muy importante, ¿no, Ron? Sí, 100% digo, ahí no más, ahí para los que me siguen en Twitter, arroba revolver, cuatro guión bajo, una repetición ridícula de Daniel Carrete, güey, como frena en seco a Timothy Whitfield, güey, he visto esa jugada como 30 veces, güey, desde el sábado, porque la manera en la que, o sea, está siendo bloqueado, güey, como que aguanta el bloqueo de línea ofensivo, viene Whitfield por el hueco B, me parece, y güey, lo taclea básicamente con una mano, güey, es una de las mejores reps que he visto este año. Es que está enorme, güey, o sea, yo a Carrete lo veo cada vez, no sé si son músculos o es grasa, o qué pedo, pero se ve enorme, o sea, la traducción se ve enorme. Fuerza de señor ya, güey, así, güey. La neta sí, o sea, lo que tiene ahí Caudillos en esa defensiva es especial, y la neta no son jóvenes, eso es algo que también quiero decir, güey, no, ni él, ni, o sea, Máximo ya le está pegando también al treintón, el caso de Tavo González también, o sea, son güeyes que la siguen rompiendo, y no necesariamente son recién egresados de la universidad, eso es como lo más impresionante también en ese sentido. Rodrigo, pues bueno, aprovechando que estamos hablando, por supuesto, del juego Mexicas, Caudillos, tenemos nuestra sección especial, por supuesto, Gustada, de más por la gente, con nuestro coach, nuestro goal member, mírenlo, aquí está nada más, el día de hoy se peinó, se rasuró, nos rasuramos, todos venimos bien rasurados, oye, coach y goal member, un gusto saludarte, como siempre, ¿qué hay? nada, 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 aquí, un placer escucharlos, muchachos, un goce, ¿qué te pareció el partido de Mexicas, Caudillos, te dije que se iba a poner bueno? se puso bueno, se puso bueno, me gustó, creo que estuvo intenso, estuvo cerrado, se mantuvo cerrado, creo que la defensiva de Caudillos, por ahí tengo algunos puntos muy importantes que, que les funcionaron, y sí creo, ahí estaba haciendo el comentario de, de que Sebas iba, estaba, estaba hablando de un juego mental, me gusta mucho la parte, la parte de, de la mentalidad del partido, y como probablemente, bueno, mi forma de pensar es que, Caudillos, paró la, la carrera sin tener que parar la carrera, a donde quiero ir con esto, es que, muchas veces el juego mental empieza desde antes, y cuando tú ves que una defensiva es la número uno, pagando la carrera, probablemente empieces a scriptear cosas que, que, que quieras hacer para, para afectar, pero que no le salieron muy bien, en este caso a Mexicas, estoy hablando del primer drive, estoy hablando del primer drive, en donde pasaron el balón, uno, dos, tres, cuatro, cinco veces, pasaron el balón, cinco veces, no funcionó, no funcionó, porque en mi, en mi cabeza, yo creo que están pensando, va a ser difícil correrles el balón, vamos a empezar a pasarles el balón, y ya empiezan a caer en el juego mental, y empiezan a caer en el juego de la defensiva de Caudillos, siguiente drive, empezaron a correr el balón, se acordaron de que podían correr el balón, corrieron 43 yardas, en el primer cuarto, totales fueron 81 yardas, a lo que voy es que corrieron el 50% de sus yardas por carrera, o corrieron el 50% de sus yardas en el primer cuarto, prácticamente dijeron ya, como se rindieron de correr el balón, cuando sí estaban corriendo el balón, pero es a donde voy con el juego mental. Interesante, interesante, sí, lo comentaba justamente Sebas, la semana, y ahorita roba sin capi en ese sentido, ¿no? Y aprovechando lo que nos estás comentando, estos puntos que nos estás haciendo de, ¿dónde quedó esa, esa mentalidad de Mexicas, no? Ese, ese clásico, voy a empezar a tantear, a ver qué, qué me va saliendo, a ver cómo sale el otro equipo, entonces en ese sentido, háblanos coach, platícanos un poquito de qué es eso especial que está haciendo justamente el equipo de Caudillos, de parte defensivo, precisamente para mantener a una ofensiva que hay que decirlo, venía como una de las, de las mejores, venía embalada, venía muy, muy caliente en ese sentido, y este partido hace lo necesario para, para mantenerlos ahí a la raya, ¿no coach? Entonces, ¿dónde, dónde están esas claves? ¿Qué está haciendo esta defensiva para, para estar en esa buena posición? Yo creo que lo, lo más importante que está haciendo es que está jugando básico y está dejando jugar, a sus, a sus jugadores, tienen, tienen una base de, del, del front muy sólida, están jugando muy básico, están, están poniendo casi, o sea, a carrete como, como el cuarto D-line, se está yendo, nosotros le decimos out, 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 se está yendo con, con tres D-lines más carrete, si, mira, yo puedo aventarme el 95% de las señales, están con la misma señal, la misma señal, parando la, la carrera con esa, con esa señal, y, y deteniendo una, un, un juego terrestre que tenía el número uno y el número tres corredores de la liga. Sí, sí. Hay, hay cuatro puntos que yo, que yo tomé en cuenta de, de lo que hicieron bien. Lo primero, fue que ganaron la línea de scrimmage, ganaron la línea de scrimmage, en la carrera sin tener que ganarla, porque yo creo que se rindieron muy pronto de, de correr el balón ahí, mexicas. Cuando pararon la carrera, crearon una nueva, una nueva línea de scrimmage, eso es muy importante para, para la D-line, el punto de ataque sí lo ganaron en algunas de las, de las ocasiones. Lo segundo, muy importante, es que afectaron al coreback. No hay nada más importante para la defensiva, que parar, o sea, que ganar la línea de scrimmage, y que afectara al coreback. Afectaron al coreback, tuvieron cinco sacks, hubo presiones, pero muchos de esos sacks, creo que venían también desde la, desde las coberturas. Y las coberturas, desde mi perspectiva, también parecen bastante básicas. Estaban apretando los, a los jugadores, a los números dos, en, en un cover dos, básico, van con cuatro, apretando esos, 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 esos quick releases de los, de los números dos, sobre todo. Cinco sacks, lo número tres, que detuvieron las explosivas. Yo creo que no tuvieron más de, dos jugadas explosivas. Y esas jugadas explosivas, probablemente fue nada más, un pase al centro, ya en el último cuarto, me parece, que ganaron 20 yardas, en una tercera y 16. Esa fue la única jugada explosiva, por pase, probablemente, y la única jugada, un poste, ¿no? Un poste que termina, cachando como el dos, ¿no? Sí. Come eso. Cristian Gómez. Es un jugadón, por parte de Keniate esa, ¿eh? Sí, 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 totalmente, porque creo que fue, fue paciente, metió, metió el balón, tercero y 16, ya estaban jugando un poquito más flojos allí. Coach, coach, nada más te quiero hacer una pregunta, en tu, en tu punto pasado. Entonces, en conclusión, podríamos decir que simplemente la neta, así la neta, o sea, el equipo de caudillos, no tiene nada, no tiene nada especial que hacer, simplemente son mejores, y si se dedican a meterse al campo y jugar, prácticamente van a dominar este tipo de cosas. Así lo podemos entender también, sencillamente como que no necesitamos hacer nada especial, no necesitamos meter muchas coberturas ahí raras, exóticas, simplemente tenemos que jugar básico y dominar en ese primer putazo, ¿no? Como quien dice. Sí, al final de cuentas, mira, es fútbol, y si, y si tienes jugadores que pueden taclar el balón y que pueden mantener el balón en frente de ellos, o sea, que no van a permitir explosivas y que van a desesperar a la ofensiva y le van a sacar de su, de su plan de juego, desde antes del partido probablemente, sí, estás bien, no, no necesitas ser nada más, no necesitas ser tampoco muy creativo si tienes cuatro, cuatro jugadores que van a poner presión, mira, probablemente tengan más cosas en su playbook que ya, ya irán saliendo, pero tal vez no, a lo mejor quieren jugar con eso y con eso van a tener suficiente para, para poder ganar los partidos cuando, cuando están muy sólidos en sus, en sus gaps, muy sólidos en la, en la línea y muy sólidos también allá atrás en las coberturas, yo creo que me hizo un gran trabajo manteniendo el balón en frente de ellos. Eso que mencionas de, de, de lo simple que puedes llegar a hacer caudillos, yo también creo que es importante, ese rol que está cumpliendo Daniel Carrete, que desde mi punto de vista es uno de los mejores cuatro, cinco, a lo mejor seis defensivos de la liga, justamente desde el año pasado traen esta tendencia como justamente bajarlo a que sea básicamente como el cuarto lineero defensivo. yo te quería preguntar porque caudillos desde el año pasado algo que hace muy bien es poder parar la carrera sin necesariamente dedicarles tanto personal en la caja, o sea no tienen como siete o ocho normalmente que es lo que necesitas para parar un juego terrestre como el de, como el de Mexicas. desde tu punto de vista para correr este tipo de esquema de a lo mejor de una caja más liviana, pero no así poder parar la carrera, para ti como cuál es el MVP a lo mejor de una defensiva así o que viste en el video que dices esta parte es fundamental para la manera en la que quiere jugar caudillos. Yo creo que la D-line es fundamental ahí, es como pueden dominar la línea de scrimmage y también que entiendan el trabajo de los linebackers, los linebackers, mira la D-line parece y creo que estoy bastante seguro de que están trabajando para los linebackers y la D-line está deteniendo la carrera, los linebackers están libres, es muy parecido a lo que hace Monterrey en Liga Mayor, en donde puedes ver al linebacker, al linebacker Will haciendo jugadas cuando su responsabilidad es el, Big Up está haciendo jugadas desde atrás porque sabe que puede volar rápido desde ahí, puede cerrar la ventana desde alineación, pero puede volar rápido hasta el gap cuando tienes tres lineeros defensivos y aparte un, no sé si le llamen Bok o no, pero un Bok que es el trabajo que en teoría desde mi perspectiva hace carrete para poder parar la carrera. Entonces están dejando jugar a su D-line, están creando una nueva línea de scrimmage y creo que están aprovechando que en la LFA si hay algo que tiene que mejorar es la línea ofensiva. Por ahí dominaron bastante a la línea ofensiva de Mexicas con atletas. 100% mexicana, ¿no? Sí, exacto. Justo, justo hacia allá quiero apuntar con quien es el MVP. Fue muy difícil escoger un MVP porque realmente fue toda la línea defensiva, yo se lo daría a toda la línea defensiva. Ahí va el número 91, a Máximo, a Octavio, el D-line que tienen extranjero que es Johanna, me parece que se llama el número 89, hizo un par de sacks. Realmente los que jugaron fuerte y mucho mejor. Es una línea defensiva de jugadores nacionales, también por ahí un número 90, Rubén Montes que jugaba en Tigres. Pues son nacionales, son 5 sacks, 81 yardas por tierra y bien, sólidos, sólidos en el esquema. Y digo ya nomás a lo mejor para ir cerrando el tema, mencionabas algo que también quería, o bueno que comentaba en el primer segmento, el tema de que a lo mejor yo también me dio la impresión de que Mexicas se dio por vencido con el juego terrestre. ¿Tú sientes que se debieron de haber aferrado más? Sobre todo por cómo se dio el juego, que en realidad no estaban abajo en el halftime, o sea, todavía en el tercer cuarto estás a una o dos posesiones. ¿Sientes que como que lo abandonaron muy rápido? Mira, yo como coordinador ofensivo estoy feliz de que lo hayan abandonado, hubiera estado feliz de que lo hayan abandonado el juego. Como coordinador ofensivo, no sé, ellos van a tener que hacer su análisis de si sí lo abandonaron muy rápido o no. Pero el juego estaba 7-6, el juego estaba bastante cerrado, estaba totalmente alcanzable, a tus dos mejores jugadores pues son los corredores y es el uno y número tres de la liga corriendo el balón. Sí pudieron correr el balón, o sea, sí se ve en el primer cuarto que corrieron 43 yardas. El segundo drive corrieron el balón. Si alguien les hizo daño a la ofensiva de Caudillos fue el coreback corriendo el balón. Corriendo, ¿no? Ajá. Tuvo tres jugadas ahí en un par de keepers que ganó más de 15 yardas. Siento que no lo integran tanto, ¿no, coach? Yo de repente digo como deberían darle a lo mejor más carreras diseñadas, como que ganarte ese hombre extra en el juego terrestre. No sé si concuerdes con eso. Sí, sí creo que lo pueden integrar más. Es cuestión de... Pero siento que ese sentido de espontaneidad le ayuda más porque la realidad es que si estableces un round game con tu QB ya es algo que te están descauteando, entonces es algo para lo cual la defensiva va a estar preparada, ¿no? Y la realidad es que estas jugadas son explosivas, coach, lo acabas de comentar. 15 yardas en promedio, 10 yardas en cada una de estas. Vienen precisamente de eso, ¿no? De que esta defensiva no está esperando que el coreback corre el balón y es justamente ahí donde puede llegar ese éxito, me parece. Sí, y también es lo que quiere la defensiva. Yo sí quiero que alguien me corra el balón, probablemente es el coreback, porque sé que no van a ser tan pacientes con él para correr el balón. De todos modos, tuvo muchos scrambles. O sea, yo creo que tuvo bastantes yardas por carrera, pero esos son mis puntos. El número uno es que ganaron la línea de scrimmage. El número dos afectaron al coreback, lo afectaron mentalmente. El número tres detuvieron las explosivas. Y el número cuatro que me faltó por ahí es el balón. El balón, ball is life, así le digo. El balón es la vida. No estaríamos ninguno de nosotros tres aquí sin el balón. El deporte no existe sin el balón. Y ellos pudieron quitar el balón en red zone y también no permitieron puntos cuando regresaron a la defensiva después de un sudden change. Esas dos partes creo que fueron muy importantes. Eso es a donde yo también quería llegar, coach, porque la neta es que son varias visitas del equipo de Mexicas a... Don Greenzone es nuestro... Redzone del tuyo raca, quien lo conoce como quiere. Pero sí son muchas visitas por parte del equipo de Mexicas en donde termina sacando cero puntos. Sí, una es una situación muy desafortunada, que es un fumble por parte de Keniate, que termina recuperando el propio Octavio González. Pero hay otras dos visitas que la neta es que es la defensiva de Caudillos que hace lo necesario para frenarlos y precisamente sacarlos con cero puntos. Algo que es muy valioso cuando ya te ves arrinconado en esas yardas ya tan cerca del end zone, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo esa ofensiva en donde venían después de un sudden change, que es un intercambio de balón. Hubo un castigo que los puso ya en una mala posición. Después viene un sack que ya los puso en una tercera y 30, me parece. Y ya fue muy, muy, muy difícil. Creo que algo, tocaste un punto muy importante, sobre todo, recuerdo que hablando de la defensiva de Mexicas, de qué pudiera ser mejor y lo que hizo bien. En resumen, Caudillos en inglés le dicen nothing cheap, nothing deep, nothing cheap. Nada profundo, nada barato. O sea, si les iba a costar anotar, iba a tener que hacer una serie. Las dos series tuvieron que recorrer todo el campo y les tuvieron que costar muchísimo trabajo. Qué chambé, ¿no? Exacto, que les cueste. Si van a anotar, les tiene que costar. Nada barato, nada profundo. Sí, es justo lo que comentábamos, ¿no? En ese segmento, el tema de este colchón que precisamente le estaba dando esta defensiva de Mexicas a estos receptores tan dominantes por parte de Caudillos, en donde sí estuvieron regalando esas cinco o seis yardas. Pero yo le apostaba justamente a eso, coach, que es justo lo que tú decías, que contra este tipo de ofensivas que pueden ser tan explosivas, porque conocemos que Johnson tiene muy buen brazo y, por supuesto, tiene mucha velocidad en sus skills. Hay que tratar de que estos güeyes hagan todo lo necesario. Lo que acabas de decir, ¿no? Que estén marchando todo el campo, que se cansen, que corran también, que los esté stacleando. Es decir, estar desgastando en vez de estar regalando esto, porque aparte estás regalando puntos y te estás poniendo abajo en el marcador. Y la neta es que, lo decía Ro hace ratito, Mexicas no era un equipo que había estado abajo en el marcador. Nunca se había visto en este tipo de situaciones. Y la neta es que manejar un juego cuando estás abajo es mucho más complicado, porque aparte tienes que recaer más en ese juego aéreo cuando tu fortaleza es precisamente el terrestre. Claro. Y cuando estás abajo, ¿sabes? Porque el partido... Sí, estaba ahí. Sí, en este caso. Que 21-13, hasta el último cuarto y después ya fue mucho más difícil. Pero, bueno, a final de cuentas, creo que siempre todo es en conjunto y la defensa se va a ver afectada por lo que hace la ofensa y por lo que hacen los equipos especiales. Sí puede haber un gran plan de juego ofensivo, pero tiene que estar acompañado de... O sea, al final es un plan de juego en equipo el que va a hacer que las cosas funcionen. Y los equipos especiales, claro que también afectaron... Afectan a la ofensa, a la defensa, la mentalidad del equipo en general hablando un poquito de esa patada que fue de 10 yardas. Sí, claro, claro. Y digo, ahí nomás, sé que seguramente viste... Totalmente pro... Sé que seguramente viste ya tu chavo a Fabrizio Jombini llevándose un pick. Estoy seguro que te lo dijo algo de... Lo vi, lo vi, pero no le entendieron. Dieron el pase. Sí, quería hacer un pitch ahí. Sí, totalmente. Creo que nadie le siguió la verdad. No le siguió el show. Nadie tiene ese ADM Chilango. Le costó el one-on-one allá en el... Sí, no, lo platicábamos, lo platicábamos y es una red muy complicada, Coach, porque yo lo que le decía a Roy para poner el contexto a la gente, lo importante que hace Caudillos en ese sentido de que estás tirando y tirando una ruta, en este caso un slant, que es justamente lo que trata de brincar Jombini, ¿no? Y ahí viene este rompimiento nuevamente al fade y pues está prácticamente solo ya Stanley para hacer la recepción. Son situaciones complicadas para... Pues para Divis mexicanos y que en este caso como el mismatch en estatura para empezar como que era demasiado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tienes que ser muy, muy disciplinado para mantener tu técnica independientemente de lo que te hayan jugado antes. Y ser inteligente también, como, ok, el slant, no va a venir otro slant, sino el ser otro slant. Ya más bien tengo que estar pensando cómo va a pensar. La cáscara, ¿no? Sí, señor. Así le dicen los opacitos a nosotros. Es la cáscara y arrobo. ¿Algo más que quieras platicar con el coach? Nada, muchas gracias, Coach Remy. Un gusto tenerte aquí otra vez. Te vemos después de Semana Santa. Muchísimas gracias por conectarte. Le sumas muchísimo al programa, como siempre. Y, bueno, te lo agradecemos. Venga, un abrazo, muchachos. Coach, un placer que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo. Goldmember favorito. Abrazo, abrazo. Como siempre, un placer estar con el coach Remy. Discúlpeme, coach. Me cortaste, sí. Me corté, perdón. Se me va a quedar venenito. Ya venía algo, dije, Nel, ya. Coach Héctor Palacios, coordinador defensivo de los Borregos. CSM, uno de los equipos que va en alza, uno de los equipos que ha dado show. Ahí en los 14 grandes, antes 14 grandes en la UNEFA. Y, por supuesto, un arma muy importante que tiene este equipo y gran trabajo que ha hecho en toda su carrera, ¿no? Desde sus inicios jugando con Toluca y después como coach con Aztecas. Es decir, gran bagaje y gran experiencia. Un placer tener aquí al coach y que nos esté deleitando con esa mente maestra a la defensiva. Ro, otro partido. El otro último que hubo, porque la neta es que, a ver, el de Raptors valió madre por el tema del viento, situación de clima, ahí por el cual tuvo que ser suspendido el partido. Y la neta es que, pues, el sábado el tema de Dinos y Gallos, pues, lo estaremos comentando al ratito por encima, pero, pues, fue un partido ahí complicado en ese sentido. Si te parece, vámonos al Fundidores Reyes. Este, quiero empezar, la neta. Quiero hablar del campo. Quiero tirar. La neta es que es increíble que no se haya arreglado este tema. Si algo se le tiene que poner al campo para que no transaccione ese caucho. Yo no sé si no le han puesto el campo. Se sigue viendo totalmente verde, por lo cual a mí me hace pensar que no hay ni un granito de caucho. Entonces, es increíble. Ya les jugó Chueco al equipo de Reyes. Por ahí hay una jugada en donde Fundidores termina tirando un pase de anotación y que dos defensivos de Reyes se resbalan intentando hacer la tecleada, ¿no? Entonces, como franquicia, si estás haciendo todo bien, Ro, estás haciendo bien tu reclutamiento. Estás trayendo un entrenador de gran nivel y no puedes preocuparte por lo mínimo que es tener un campo decente para que tus jugadores se puedan... No nada más tus jugadores. Toda la liga. Es un tema que me parece increíble. Sí, mira, la verdad es que es muy desafortunado, güey, porque, digo, este juego también creo que se juntan un par de cosas. Se junta el tema de la experiencia en el estadio, en este caso el campo que hemos comentado aquí extensamente. La verdad es que es un área de oportunidad. Yo lo dije desde la segunda semana que me parece que fue cuando debutó Reyes ahí en casa. Se me hace muy difícil luego sacar conclusiones de estos juegos tanto del lado de Reyes como del lado de Fundidores. Digo, Fundidores es una absoluta máquina. Ya vamos a hablar ahorita un poquito de la ofensiva, de lo que representa, de lo que están haciendo, del nivel de talento que tienen. Es verdaderamente, creo que, el equipo favorito para el campeonato de este año. Pero es desafortunado porque le resta... ¿Es tu favorito? ¿Por sobrecaudillos? Fundidores ahorita para mí es el favorito para el campeonato. Ahorita ya platicaremos de eso. Pero es desafortunado porque tanto Reyes como Fundidores tienen grandes rosters, tienen grandes jugadores, hacen bien las cosas en muchos sentidos. Pero en este caso, güey, pues sí se tiene que comentar el tema del pasto. Otra vez vuelve a cobrar factura, siento, en situaciones puntuales. Ya lo mencionabas, tanto le afecta a Fundidores como le afecta a Reyes. Honestamente, dentro de las conclusiones que saco de este partido, qué bueno que Reyes está 1 y 3. No porque me caigan mal ni nada, yo no tengo nada en contra del equipo Guadalajara. Como he comentado, se me hacen las franquicias más consistentes en LFA. Sin embargo, eso básicamente asegura que en Playoffs van a tener que viajar, güey. Y siento que eso para el espectáculo es algo que le conviene a todos, güey. Yo siento que incluso a sus jugadores van a decir, a huevo, güey, yo prefiero jugar a Monterrey, güey. No, ya la liga, ya la liga. O sea, tener un juego de Playoffs en ese estadio. En esas situaciones, sí, está complejo. Eso es lo primero. Lo segundo que nomás, digo, estoy seguro que iba a salir el tema, pero yo quiero, es algo también que digo, güey, no quisiera comentarlo, pero desafortunadamente tienes que hacerlo. En la situación de Hextal, me parece, en el touchdown que le terminan por quitar a Reyes, güey. Sí, sí, coméntalo, coméntalo. Es como algo que digo, güey, es básico, güey. O sea, es básico. Porque aparte te cambia, espérate, porque aparte te cambia el rumbo del juego bien cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es una jugada que en vez de hacer seis puntos para un equipo, termina en seis puntos para el otro. Sí, o sea, mira, güey, no sé si hubiera cambiado el resultado. Probablemente no, porque no habían podido parar a fundidores. Pero digo, güey, se ve mal la liga, güey. Se ve mal el espectáculo. Digo, para los que no vieron la jugada, nomás rápidamente narrarla. Es un pase profundo, una especie de poste con Hextal, el receptor número uno de Reyes, uno de los mejores receptores de la liga. Lo cacha, güey. El córner se desentiende totalmente, no lo toca. Parece que está pensando que son reglas de colegial, güey. Obviamente se para Hextal y anota, sin embargo, hay un silbato inadvertido, ¿no? Que termina por costarle la anotación al equipo de Reyes. Me parece que el marcador en ese momento era 28-10. Se hubieran puesto 28-17. No, 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 no. Bueno, creo que era 21-10, me parece, me parece, Ro. Me puedo estar equivocando, pero creo que el marcador estaba más cerrado, ¿eh? Creo que era 28-10. Según yo era 28-10, pero digo, ahorita lo confirmamos. El tema es que, bueno, güey, le quita esa oportunidad a Reyes. Pero a ver, espérame, que va de un 28-17 a un 35-10. Sí, porque es lo que iba, justamente, güey. Y aparte te da el momentum. Dale, dale, dale. En el siguiente drive de fundidores, además de que le interceptan a Reyes en zona roja, ya ahorita platicamos de lo mal que lo pasó Reyes en zona roja en este partido, le terminan interceptando, es un pick six, pero hay un castigo que también es algo que quiero comentar, porque ahí, Onefa Football Men, esa madre no se va de toda ADN, aunque ya estés en el profesional, güey. No se va, güey. No se va, güey. Se queda ahí, güey. Y ya, güey. O sea, simplemente son dos situaciones que desafortunadamente creo que se siguen dando en el FA como errores muy groseros. O sea, el tema del estadio, pues bueno, güey, es más que un error del FA, es un error de la franquicia, yo diría. Pero bueno, es otro tema. Y ya, güey. Luego el tema del error arbitral, que sí creo que desafortunadamente como que sigue dando de qué hablar en el inicio de temporada. Ahorita, ahorita que mencionaste lo del error arbitral, Ro, que la neta yo sí siento, no te podría asegurar, no me atrevería a asegurarte que el resultado hubiera sido distinto, ¿ok? Una vez dicho esto, yo sí siento, conociendo que el fútbol es un deporte de momentum, que este touchdown por parte de Reyes sí le pudo haber ayudado al mismo. ¿Por qué? Porque siento que tienen las piezas necesarias y que un levantón de ese sentido que te acerca en el marcador te ayuda muchísimo porque son muchas otras situaciones que ahorita los comentaremos que pudieron haber puesto al equipo de Reyes ahí. Recordemos que hay una visita por parte de Reyes que quedan en la yarda uno que terminan sacando cero puntos que a la larga terminan representando siete para fundidores. Luego viene un pick por parte de Reyes que también representa siete fundidores. Es decir, muchas cosas que la realidad es que a pesar de que fundidores luce como una aplanadora, siento que también Reyes que no en una mente tenía oportunidades. Y antes de entrar de lleno en lo que fue el partido Roperdon y es algo que quería comentar desde el segmento pasado que no lo hice, se me pasó, hay una situación también en el juego de Mexicas con un silbatazo inadvertido en donde el defensivo número uno de Mexicas termina arrancando el balón a Luis me parece. Esos eran seis puntos también, güey, y la neta es que si no viene ese silbatazo inadvertido te cambia completamente el partido. Entonces, está bien, pero no se nos están quedando y son errores arbitrales que están siendo muy costosos, que están teniendo directamente injerencia en el resultado de los partidos y me parece que eso es lo más grave de esta situación, un error. Sí, creo que por ejemplo en el caso del de Mexicas, ese todavía lo puedo justificar un poco más porque creo que marcan ahí que ya... Pero ¿cómo, güey? Pero fue muy rápido. Creo que es muy rápido, creo que es rápido el silbatazo. El silbatazo es muy rápido. No vemos un silbatazo así de rápido. Eso sí te lo puedo dar y el de Reyes que digo, ese sí ya no tiene ya no tiene abuela, güey. Ese sí es un error grosero, güey. Estoy de acuerdo. A ver, entonces, ¿qué te parece? Empezamos del lado ofensivo por parte de fundidores. Ahorita que estamos en este tema increíble, quiero soltar un punto ahí sobre la mesa y así tú quieres desarrollarlo un poquito más, Ro, adelante. La importancia de tener a Epler como coreback y de que en tu ofensiva puedas tener touchdown por recepción por parte de Wallace, por parte de Justice, por parte de Batiste, por parte de Richarte y no más corto. Es decir, estás hablando que todo tu core ofensivo, güey, lo estás haciendo parte de lo importante que es esto y hay puntos prácticamente en todas las zonas del campo. Eso es realmente algo increíble. Yo lo comentaba en Twitter y yo creo que nadie me puede decir lo contrario. Es muy fácil ser un receptorro cuando tienes a un güey como Epler que te pone la bola. O sea, es increíble. El balón te atrapa a ti, güey. El balón te atrapa a ti, ya sabes de que viene en la velocidad correcta, güey, con el espiral perfecto. Ni lo ves, ni lo ves. Exactamente así, te cacha totalmente. Justo. Está en otro nivel, Está en otro nivel, güey. O sea, eso sí quiero, digo, ya pasando a la parte de X y O, sí creo que fundidores, no hemos hablado tanto de ellos porque sus juegos la verdad es que han sido tan abultados. Digo, hemos mencionado lo bien que se ha visto Epler. Epler está jugando en un nivel superlativo, güey. O sea, yo no sé a nivel profesional si estamos apreciando lo que está haciendo Epler. No es tanto las estadísticas como tal o no es tanto el número, o sea, el número grueso, güey. Yo lo que rescato mucho es la eficiencia, güey, con la que hace las cosas, güey. O sea, la manera en la que hace su progresión, güey, nunca se ve perdido dentro de su ofensiva. Siempre sabe a dónde tiene que ir el balón, güey. Siempre sabe cuál es su primer... Uno, dos, tres. O sea, lo ves haciendo como su progresión de todo el campo siempre encontrando la opción correcta. los números de Epler este fin de semana. 22 de 28, 369 yardas, cinco anotaciones, una intercepción, tienen aquí en la estética, no la recuerdo yo viendo el juego, pero me sale aquí. En fin, a lo que voy es, básicamente, desde la semana pasada lo comentamos, está teniendo el mismo número de pases incompletos que pases de anotación, güey. La semana pasada creo que tuvo igual como cinco pases incompletos, igual tiene cuatro, cinco pases de anotación, otra vez, seis pases incompletos, cinco pases de touchdown, y debería de haber tenido uno más, porque me parece, no recuerdo si es Justice y Batiste, Fomblea, y ya como la yarda uno y dos en un screen, ya casi cuando va a terminar el cuarto. Es decir, lo que está haciendo fundidores del lado ofensivo, yo le doy mucho crédito porque además te pueden atacar de tantas maneras, o sea, estamos hablando de Epler, pero hablamos del Jotter, este ahora con Dedrick Parson, este corredor que trajeron este año, me parece, de la Universidad de Hawaii, 21 acarreo, 114 yardas. Ya mencionabas también, o sea, me parece que Tommy Auger no anota en esta, en esta, en esta semana, pero lo que te da él. pero igual tiene mucha participación. tiene muchísima participación, además lo que te da en el Jotter, terrestre, o sea, en el Jotter, terrestre un poquito lo que hablábamos con Mexicas desde hace un par de semanas, lo diversos que son, igualito, igualito fundidores, inside zone, outside zone, metemos a Auger como en un insert para que sea lead blocker, esquema de pin and pull con los receptores, alguno haciendo como que un bloqueo hacia adentro de la línea de la defensiva, es decir, tienen tantos recursos ofensivos, no solamente a nivel talento, pero a nivel esquema, güey, o sea, play action, RPO, güey, vamos a salir en empty, vamos a salir en personal 10, güey, son tantos recursos. Lo de los RPOs, sí, dilo, Lo de los RPOs es una locura, creo que son tres, creo que vienen tres o cuatro anotaciones por parte de fundidores en el RPO, y precisamente te habla de lo importante de tener una ofensiva tan balanceada, porque realmente una vez que este cuate está bajando el balón, realmente los defensivos están pensando en carrera, no, 114 yardas no es cualquier cosa, y lo que venía haciendo en las primeras semanas, entonces, a mí eso se me hace ridículo, cómo lo puede llegar a encontrar y a leer tan fácil, creo que yo, Ro, le conté un error a Epler, literal, en el partido, y fue en una especie de como X-Tunnel, que tiran dos veces en el juego, en la primera termina tirando un pase muy malo, y después viene como el Sword, que es esta finta del screen al receptor abierto, y después estás tratando de tirar el vertical, prácticamente Wallace está solo, le tira un pase casi al suelo, pero pudo haber representado otros siete puntos para fundidores, pero a lo que voy es que este es el único error que yo le pude contar a Epler, en donde prácticamente por su culpa, por apresurarse un poco, deja seis puntos allá a la deriva, pero fuera de eso es impecable, ya lo mencionabas tú, impecable la manera en que está ejecutando, como cuando va hasta su cuarta lectura, porque hubo varias jugadas en donde termina tirando como su cuarta, quinta lectura en sus progresiones, y estas terminan siendo hasta el sideline, y pone el balón entre un defensivo y entre el sideline de manera increíble, y después de esa rep, que es justamente con Tommy, que termina corriendo a la banda, que hay un jugador que incluso salta, el balón pasa por arriba. Me parece que ese mismo jugador ya lo había pasado en una, igual con Ogre, en un sim, donde la cobertura está ahí, y el vato está pegado, pero el pase es tan preciso, que no puede hacer nada. El pase es tan preciso, o sea, obviamente también tiene mucho mérito lo que hacen los receptores, al final. Claro, claro, claro. Y hay que cachar, y hay muchos cabrones que terminan dropeando bolas, o sea, la chamba también la están haciendo los receptores, pero justamente eso que es tan importante, Ro, que el coreback ponga el balón donde solamente tú, como receptor, tienes oportunidad de hacer la jugada, es increíble, me parece que es justamente eso lo que tiene ahorita los fundidores. Fundidores, yo no sé qué va a pasar el día que, espero que toda la gente de toda la ciudad de Monterrey tengan ahí la veladora prendida para que este Epler esté regresando cada año, porque la neta es que es, pues es esa pieza angular justamente del equipo, y me parece que él es, es él el que se termina echando a los hombros, por supuesto complementando con todo el talento que tienen en ambos lados, también de la defensiva que ya hablaremos ahorita, pero siento que él es la pieza principal de este rompecabezas, Ro. No, 100%, y en ese sentido quiero hacer hincapié también, no lo hemos mencionado por nombre mucho en este espacio, ya lo mencionaba aquí también David Ruiz, mi señor padre que da el comentario, o sea, lo importante que es para fundidores que han mantenido como el mismo core de armas, ya van para tres años básicamente con Epler que desde el campeonato del 2022 está ahí, y de coach, del lado ofensivo con Alfredo Hernández, este coordinador ofensivo que además me parece que es el encargado del scout, en cuanto a jugadores me imagino del equipo de fundidores se ve que está también, se ve que trae talento además, no solamente por coleccionar talento, se ve que trae piezas que son funcionales que se complementan dentro del esquema, tienes a Batiste, tienes a Justice afuera, tienes a Augur en este como especie de tight end, de HVAC, tienes a este nuevo elemento Wallace, el número 7, es decir, o sea, son jugadores, o sea, número 7. Que vino a sumar increíblemente, porque la neta es que ya tienes dos, este es tu año 3 con tu base, que sería Epler, Baptiste y Justice, entonces, pero de repente cada pieza que traes, tal vez es una o dos, o sea, vienen a sumar bien cabrón el caso de Wallace, que la neta es un súper atleta, tiene muy buen tamaño, corre muy buenas rutas, tiene muy buenas manos, se ve que tiene ese dog por dentro porque cada jugada que hace la celebra, la festeja, es decir, también el reclutamiento por parte de fundidores que la neta es que es uno de los equipos que los extranjeros que ha traído, por lo menos del lado ofensivo, son muy importantes, ¿no? Y también te habla, o sea, el hecho de que ellos regresen significa que también sienten y que están en el mismo canal que la franquicia en ese sentido. Y en ese sentido, nomás para cerrar la parte ofensiva de fundidores de lo excepcional que están siendo increíblemente eficientes, digo, ya mencionamos todo esto, el juego terrestre, si tú recuerdas el año pasado, la diferencia principal, además de ciertas dos o tres armas que han traído para este año que ciertamente les dan otra dimensión, el juego terrestre el año pasado era como muy, era muy impredecible en el sentido de que tenían constantemente carreras para yardaje negativo que los ponía detrás de los sticks y eso obviamente le ponía más presión a Epler, de repente McAllister se aventaba a una corrida como de 50, 60 yardas y como que eso maquillaba un poquito el funcionamiento del juego terrestre, lo que yo rescato ahora güey es que también en el juego terrestre están siendo eficientes güey, o sea, rara vez güey tienen jugadas negativas, rara vez están detrás en los sticks y eso le permite al coordinador ofensivo Alfredo Hernández pues que tenga su playbook abierto todo el tiempo güey y Epler se siente como muy cómodo también con el esquema, pero esa parte si me preguntas cuál es la diferencia principal entre fundidores del año pasado del lado ofensivo y fundidores de este año porque Epler estaba jugando increíble el año pasado también, digo, fue candidato para MVP, fue el mejor desde que llegó y bueno, exactamente, desde que llegó, pero ahora está respaldado con un juego terrestre que es eficiente, que no lo pone detrás en las cadenas que constantemente son a carreras de 5, 6, 7 yardas, está Parsons, luego entra Montini y luego cuando regrese McAllister eventualmente, o sea, es como consistentemente eficiente ese juego terrestre y no solamente jugadas explosivas aquí por allá que maquillan un poquito el funcionamiento de ese lado. Sí, justo, está respaldado en ese lado y también aprovecho esta transición tan sutil, tan orgánica que has tenido para irnos del lado defensivo porque también está muy respaldado de ese lado, la realidad es que el año pasado fue un año complicado sobre todo en la primera parte de la temporada para la defensiva de fundidores en el 2022 ni se diga también no tenía la calidad defensiva que se ve por parte de fundidores desde la jornada uno, con piezas muy importantes yo lo comentaba el caso de Reed que es un cabrón que está volando en la defensiva de fundidores desde la posición de esa güey a la bestia un psicópata o sea eso es un güey que yo cuando lo vi dije güey me encantaría esos güeyes son con tipo de jugadores que me encanta jugar porque son esos güeyes que está exacto es un psicópata está loco y cada jugada sabes que viene un putazo y la realidad es que como está volando en el campo por parte de fundidores aparte de lo importante que es hacer las jugadas hacer las tacleadas por supuesto lo que te contagia un cabrón así que está jugando cada repa al 100% yo creo que es una pieza muy importante para esta defensiva en cuanto a la fuerza esa fuerza de estar puteando al rival y también hablando del atleticismo que tiene perdón prácticamente llegando a todas las jugadas y cubriendo muy bien el pase si no 100% yo no vi no pude ver el juego en la transmisión del domingo de ayer vi el comentario que pusiste en twitter ya cuando me puse a ver el video dije este vato que pedo en una velocidad muy cabrón hay una secuencia justamente tú mencionabas cuando el partido está 14-7 Reyes llega en una secuencia hasta la yarda 1 yarda 2 más o menos incluso creo que son son creo que 6 jugadas porque hay un castigo en un fade una interferencia defensiva que les da el primero y 10 en la yarda 1 en la cual Reyes no puede anotar y esa secuencia me llama mucho la atención porque justamente resalta las adiciones o bueno adiciones sino porque hay un par de jugadores que ya habían estado ahí en el equipo pero el primero es obviamente Joshua Reed hay una jugada donde pierde el casco del impacto que tiene con Mahí de Esparza que también es un corredor de buen nivel contra Mahí de Esparza si no no se dejan ir los dos se dejan ir los dos cabrón pero ese encuentro en particular me parece que Reed lo termina por ganar pero luego también lo que han hecho por ejemplo traen ahora un tackle defensivo un no obstáculo como tal técnica cero es decir se alinea directamente enfrente del centro para los que no están tan familiarizados con el término Corey Tyrone Thomas un tackle defensivo egresado de Mississippi State el número 34 el número 34 1.95 135 kilos yo no sé cómo le van a hacer los equipos que quieran correr por Eiga o incluso por Viga contra el equipo de fundidores es que güey como el jersey como su jersey le queda tan grande como que no mencionas tan enorme está el vato yo lo busqué busqué su peso y su altura después del juego y dije güey este vato es una de las adiciones 135 kilos en animalito totalmente güey y también hay en esa misma secuencia Joan Daniel Arago vea güey de auténticos tigres Marco Antonio Álvarez número 99 por ahí incluso empecé a ver también que ya el mono güey lo están integrando Edgar Javier Ortiz jugador novato en el eje de egresado de los auténticos tigres también en esa secuencia del goal line también tiene ahí participación 7 taqueadas entonces te das cuenta que como que algo que le habíamos criticado mucho a fundidores el año pasado es la defensiva como que no siempre terminaba por pues por dar ese paso en la hora buena güey y en esta situación estas primeras semanas la verdad es que se han visto muy dominante hay muchísima velocidad en el perímetro ya con jugadores que conocemos desde el año pasado Kobe Burden me parece que Jacoby Papillon no sé si él estuvo el año pasado con Robinson me parece que Papillon me parece que es novato en LFA pero tienen muchísima velocidad y la manera en la que están la manera en la que se ven ya mucho más cómodos en el sistema del pelón Valdez esa parte se me hace que va a ser muy complicado como competirle a fundidores de tú a tú a lo largo del año justo y lo importante también tener hablando de ese par de piezas el caso del Mono Ortiz y de San Vicente lo como que se han de sentir jugando precisamente con fundidores porque vienen de jugar ese sistema defensivo con pelón los conoce existe esa confianza son jugadores prácticamente de él y por supuesto que se ve por ahí vi las estadísticas no me acuerdo quién precisamente la subió pero creo que son siete tacleadas para el Mono y seis tacleadas para San Vicente que repercute directamente es una buena participación seis y siete tacleadas para un par de novatos en la LFA es muy importante y nada más regreso tantito a lo que decías Ro justamente como que se notaba mucho la diferencia en cómo estaba ejecutando la ofensiva de fundidores y cómo ejecutaba la defensiva ahora no quiero decir que están a la par porque la neta lo de Epler y la ofensiva de fundidores es una locura pero si uno está ejecutando al 60 por poner uno en una escala el otro está al 40 al 45 5 si me explico están parlando al mismo nivel en ese sentido y se ve se ve el resultado equipo invicto junto con Caudillos y pues va a ser muy interesante yo creo que ese juego es un juego que estamos esperando todos el de Caudillos fundidores del lado de Reyes Ro te parece si nos vamos del lado de Reyes en la ofensiva qué chingados pasa la neta es que a mí también me da la impresión o sea primero quiero entender el tema de los QBs conocemos que le gusta hacer esto al coach Rosado el tema de cambiar lo vimos con Dinos cómo jugaba niño una mitad y cómo Sker jugaba la otra mitad es algo que yo la neta no comparto lo hemos comentado aquí en repetidas ocasiones pero ahora en este partido en contra de fundidores vuelve a poner a Reyes como titular y termina poniendo a Vitale en la banca no sé si es un tema de lesión no creo porque Vitale termina entrando en el partido si es un tema de lesión en el reporte médico que envió la LFA previo a la semana si mencionan a Matiu Vitale como cuestionable por una lesión en el hombro izquierdo que me parece que Diego incluso lo comentó que la semana pasada salió por un par de yo me imagino digo me parece que no lo comentan la transmisión y obviamente no desafortunadamente creo que nadie pregunta en conferencia de prensa o algo así pero me parece que por ahí va la cosa que fue un tema de lesión me parece que fue un tema de lesión para Vitale porque entra Raúl Reyes y digo el tema con Raúl Reyes lo mencionamos desde la semana 1 yo por ahí tuve un intercambio con nuestro amigo Dan Jiménez de Check to Eleven sí creo que Raúl Reyes hace un gran trabajo en ejecutar la ofensiva se ve que conoce a detalle lo que le pide Rosado termina ahí van sus números 21 de 36 212 yardas 3 touchdowns pero 3 intercepciones y el tema con Raúl en las intercepciones es que te doy cuenta de que si domina la ofensiva juega mucho o sea cuando está ejecutando estos pases cortos pases intermedios se ve que conoce el timing de los receptores se ve que o sea como que tiene esa confianza en él y en sus armas en el perímetro sin embargo no tiene la fuerza de brazo que desafortunadamente a lo mejor ya necesitas en el EF por ejemplo su primera intercepción sabes que yo siento yo siento que que no termina por tirar el balón como que todos sus pases yo me acuerdo mucho que el Fisher me decía de que don't guide it ya sabes no guíes de guiar el balón sobre todo en esos verticales suéltalo y yo siento que en el release de Reyes como que no me da la impresión que esté poniendo todos los huevos que tiene si me explico no sé esa es la impresión que a mí me da a lo mejor digo no me atrevería ahí a confirmar eso siento que es un tema también obviamente de que güey te estás aclimatando una liga nueva güey los atletas son más rápidos el nivel es más alto yo siento que parte de eso pero sí creo que o sea puedes ver un poco la diferencia aunque son QB similares Vital y Reyes sí me parece que el talento de brazo de Vital es por lo menos en el video se ve un poco superior de repente y eso es la parte que a Reyes le termina por costar de repente y desencadenen un par de turnovers que desafortunadamente pues empiezan a hacer las diferencias todavía más altas durante el juego sí quiero comentar también del lado ofensivo de Reyes también ya que estamos en ese tema me parece que hacen un buen trabajo poco a poco se ve que el juego terrestre va caminando mejor con Jordan Shippey con Magí Esparza que ya mencionábamos que creo que es de los mejores corredores mexicanos que tiene la LFA hoy por hoy yo sí siento que el estilo de juego para Reyes hacia adelante va a ser tener que o sea Reyes Reyes o Vital incluso con la lesión de Tavares Martin que ya se confirmó que va a estar fuera toda la temporada no van a poder estar lanzando 35 y Rodnell Rodnell también sale lastimado no me parece sí creo que tiene ahí un tema habrá que ver cómo evoluciona esa parte pero yo creo que sería importante evolucionar porque no se ve perdón porque no se ve lo mismo cuando tenías ese monstruo de tres cabezas con Rodnell con Martin y con Hextal y que ahora solamente tienes a Hextal ahí la realidad es que se siente ese peso se siente la diferencia y creo que va a ser algo importante para Reyes porque precisamente va a tener que recargar prácticamente todo el fondo el juego en lo terrestre y tratando de buscar ahí con Hextal tal vez de repente pero ya se vuelve más fácil para las defensivas poder hacer un game plan para frenarte cuando te tienes que preocupar pues por un cabrón y no por tres ¿no? Sí 100% o sea yo siento que el siguiente paso para Rosado va a tener que ser ajustar ya sea con Vitale o con Reyes transicionar un poquito más a personal 20 que me parece que en este juego hacen un gran trabajo en integrar tanto a Joron Shippy como a Magia Esparza al mismo tiempo en el campo ser más cautelosos en el juego aéreo o sea entiendo la necesidad que tiene Reyes de repente por reventar profundo porque tienen las armas en el perímetro aunque no esté Martin para hacer esto sobre todo con Hextal pero sí será a lo mejor un juego un equipo más de juego terrestre play action personal 20 personal 21 con el número 86 este Tyrant que trajeron este año que todavía como que no termina de explotar pero sí involucrarlo mucho más en el juego en el juego terrestre sobre todo a Miles Amron Wright que ciertamente tiene el tamaño 1.91 113 kilos pero sí siento que ese tiene que ser el siguiente paso lo comentaba la semana pasada Joron Shippy como slot cuando lo necesiten me parece una opción viable por ahí tiene una recepción de anotación aunque es desde el backfield pero sí lo están integrando un poquito más como slot yo creo que esa parte va a ser importante para ellos y para cerrar de mi lado el tema del lado ofensivo de Reyes ojo también al tema de la elección de Vitale porque no lo habíamos comentado o no lo había comentado me parece al aire pero a mí me gusta Vitale como coreback digo tiene algunas limitaciones físicas pero creo que sí es un nivel arriba lo que te proporciona Raúl Reyes Vitale sale lastimado después de su tercer partido completo ojo con esto porque Vitale mide un 82 y pesa solamente 74 kilos de acuerdo con la liga o sea es un coreback bastante bastante liviano entonces eso a lo largo de la temporada con cómo se van acumulando los golpes habrá que ver si se puede mantener sano en una liga que luego puede llegar a ser tan física como la LFA en ese sentido en ese sentido Ro ¿crees que entonces ya sea tiempo y que la estrategia para el coach Rosado tendría que ser entonces ya enfocar prácticamente todos sus esfuerzos en tratar de poner a Reyes en esa buena posición para comandar esta ofensiva? Yo personalmente no lo haría o sea yo digo mencionaba este intercambio que tuve ahí en Twitter en la semana para mí Vitale sí te da un par de herramientas más tiene un talento de brazo tiene un release más rápido creo que tiene más fuerza en el brazo es un atleta también un poquito más explosivo o sea cuando lo ves corriendo la bola se ve un poquito más cómodo que Reyes yo trataría de seguirle dando la confianza Vitale él como mi titular obviamente el tema de la salud es algo que difícilmente Rosado va a poder controlar es que eso es a donde yo quiero llegar el resto del año ajá ahí es a donde yo quiero llegar porque a ver un buen putazo en el hombro no se quita en una semana y más cuando eres un coreback en donde pues probablemente vengan contactos en cada semana entonces en ese sentido no sabemos no conocemos por supuesto la gravedad de la lesión de Vitale pero si es una lesión o sea si tiene algo grave ahí por supuesto que cada semana en cada partido ese pedo se te agudiza entonces realmente ya no estás teniendo una temporada tan cómoda es por eso que te pregunto precisamente eso o sea pongamos que Vitale tiene una lesión ahí en el hombro y que probablemente pueda estar tocado cada vez porque si me siento bien dentro del juego pero que tal si corro el balón y de repente blindside me pegan un putazo en el hombro y me vuelve a doler mucho voy a tener que volver a salir entonces ya tampoco estoy permitiendo como que Reyes tenga un ritmo como que tenga las reps de primer equipo en la semana o sea si me explico por eso digo que es una situación complicada por supuesto que ellos sabrán más de la situación de salud que se refiere a Vitale pero si tomamos lo que conocemos ahora que Vitale fue a la banca precisamente por una lesión eso no quita que en dos semanas que vuelva a poder entrar vuelva a sufrir esta lesión y eso ya te rompe pues todo lo que tenías planeado por así decirlo como coordinador ofensivo ese es nada más mi punto no que Raúl Reyes te ofrezca más sí creo que Vitale está algo por encima de Reyes sin demeritar lo que hace por supuesto sí es una situación compleja porque te digo o sea Rosado no va a poder controlar el tema de la lesión de Vitale pero sí digo afortunadamente digo dentro de lo que cabe de esta situación dentro de las cosas positivas para Reyes es que tanto Reyes como Vitale son corebacks similares como que se ve que se sienten cómodos haciendo lo mismo dentro de la ofensiva de Reyes entonces esa parte pues a lo mejor les ayuda a subsanar lo que podría ser una rotación de cara a la segunda semana también hay que mencionar los Reyes se viene el bye de Semana Santa y luego todavía tienen el bye de ellos porque ellos son de los equipos que ya han jugado sus cuatro partidos en la primera vuelta entonces eso le va a ayudar un poquito a Reyes a sobrellevar esa situación algo antes de terminar el tema de Reyes contra fundidores nomás quiero mencionar algo Reyes del lado defensivo se ha visto muy frágil particularmente en el perímetro y ojo porque han hecho una inversión importante de ese lado tienen a jugadores como Dibon Reed que es un jugador norteamericano de la Universidad del Sur de Carolina traen este año a Denzel Washington no el actor el número siete también para esa parte Chava Minuti creo que lo hace bien pero Chava Minuti creo que lo hace bien pero constantemente estoy viendo como que se ve en el video como fallas de comunicación receptores abiertos con Nadia La Redonda DeAndre Elliot es otro de los corners que tienen ahí con experiencia de NFL que como que si me preguntas de repente no me como que veo su CB y veo su juego y no me termina por empatar esa parte entonces Reyes por cómo se está dando la temporada sí creo que una de las partes que tiene que ser énfasis para el equipo de cara a la segunda mitad es la comunicación en el perímetro en la secundaria a lo mejor jugar más personal ponerlos en situaciones donde no tengan que comunicar tanto porque sí siento que hay múltiples situaciones en las que no se terminan de entender por la razón que sea pero qué pasa güey o sea dónde crees que esté la lectura de este tipo de situaciones la realidad es que la defensiva de Reyes había sido hasta el año pasado una de las una de las mejores y me explico la manera en la que funcionaban en la que volaban en la que se compenetraban sus diferentes skills en esa defensiva la realidad es que hacían buen trabajo y cerraron el año de muy buena manera y ahora la cara se ha visto totalmente diferente en ese sentido lo único que yo rescataría a futuro es el tema de que ya le tocó bailar con dos de las más feas que es fundidores y mexicas y que en ese sentido ahorita con un récord de 1-3 probablemente haya partidos más a modo para la segunda mitad de la temporada pero precisamente con todas estas lesiones que vienen arrastrando creo que se puede llegar a complicar un poco la temporada para Reyes que ahorita está fuera de playoffs hay que decirlo si les queda todavía caudillos les queda galgos les queda estoy checando aquí su calentario les queda jefes y me parece que les quedaría dinos les quedaría dinos para cerrar la temporada el 27 de abril van a tener que buscar ahí la manera de arrastrarse a esas tres victorias tratar de quedar en 4 y 4 que eso básicamente creo que les daría una de las últimas plazas para playoffs pero si sería un golpe durísimo para este proyecto no acceder a playoffs primer año de rosado con inversión sobre todo que tienen extranjeros porque el roster está ahí ciertamente creo que el roster está ahí para ser un equipo contendiente solamente no han terminado por apuntalar ciertas situaciones creo que la ausencia de Shannon Patrick me imagino que era algo que no tenían contemplado entonces a ver porque si ha sido un inicio de temporada honestamente excepcionante para el equipo de Guadalajara o sea tú sientes que esos partidos en la segunda se irán un 50% o sea tres partidos ganados uno perdido o sea que pierdan contra caudillos y que tal vez ganen los otros tres a ver Galgos siempre es duro también ganarle a Galgos güey si me explico el tema de Dinos ahorita anda mal pero tienen o sea tienen el roster para levantar no sé dónde sea el partido es decir yo no creo que esté tan así como que ay si estos tres me los aviento y ya estoy ¿no? no, no, no sencillo no va a ser definitivamente sencillo no va a ser mi punto es que en el papel deberían de lograrlo o sea en el papel deberían de estar por encima de estos de estos equipos pero digo ya sabemos que el FAO puede ser un poco impredecible habrá que ver habrá que ver cómo se se comportan en la segunda mitad de la temporada listo pues esto fue todo por parte del juego de fundidores en contra de Reyes habrá que seguir monitoreando por supuesto estas situaciones sobre todo con el equipo de Reyes con lo que ya hemos comentado el tema de las lesiones y demás ¿te parece Ross? si comentamos por encimita el tema de Dinos contra Gallos complicado el año para Dinos la realidad es que está teniendo muchos problemas en todos sentidos se ha visto reflejado hasta el momento en el récord que tienen y algo que no estábamos esperando la realidad es que por lo que mostraron el año pasado y por lo que han mostrado siempre mucha gente los ponía como los favoritos en esos primeros cuatro lugares para este 2024 y la realidad es que la historia ha sido totalmente diferente Roque o sea lectura así rápida nada más ¿dónde crees que esté el tema? ¿crees que ya fue este 2024 para los Dinos? ¿crees que aún tengan lo necesario para regresar? tomando en cuenta que les quedan todavía partidos la neta es que muy muy complicados Sí la verdad es que Dinos creo que lo comentamos no sé si ustedes lo comentaron en la previa o en algún momento creo que lo llegamos a mencionar creo que es un año de transición para el equipo lo ponía ahí en Twitter creo que perder a tu coordinador ofensivo y no cualquier coordinador ofensivo sino uno de los mejores cinco o cuatro coordinadores ofensivos que tiene en México en Carlos Rosado perder a Horacio García que digo por lo que escuchamos era un líder súper importante para esa organización el perderlo para este año siento que Dinos no termina por encontrar darle la vuelta a estas situaciones por ahí la semana pasada se confirmó que su coordinador ofensivo termina por salir obviamente o sea el funcionamiento ofensivo de este equipo básicamente es nulo ahorita hablamos un poco de las estadísticas pero o sea terminaron creo que me parece con 150 yardas totales por ahí o sea aquí lo tengo fueron 144 yardas totales 52 por ahí aire solamente 92 yardas por tierra o sea una de las una de las historias más importantes el año pasado fue el desarrollo de Eric Niño este año lo dijimos pierde a su coordinador ofensivo pierde a su una de sus armas principales en James O'Kaik que sí creo que fue de más a menos el año pasado con Dinos pero aún así pues era de tus receptores principales creo que no no supieron solventar esa baja en la posición de receptor o por lo menos no puedo hacer ese juicio porque el funcionamiento del coreback ha sido tan pobre en estas semanas que no sé si honestamente si los receptores y después la suma de Massington el año pasado ah bueno exactamente y luego Massington que llega en la segunda mitad del año por ahí el juego lo termina Brandon López entonces pues sí o sea del lado de Dinos como que muy difícil hacer una valoración de lo que son este año de lo que son del lado ofensivo o sea obviamente digo son un equipo que quiere establecer el juego terrestre pero constantemente se ven abajo en el marcador entonces pues no pueden establecerlo de la manera que les gustaría habrá que ver cómo le dan la vuelta a esta situación el resto del año porque honestamente digo la semana pasada le ganan a Jefes la realidad es que Jefes se vio como un equipo más funcional en ese partido a pesar de que terminan por perder pero lo pudieron haber igual perdido la realidad es que si Jefes fuera un equipo normal entre comillas debió de haber ganado Jefes entonces pues sí siento que se juntan muchas cosas hemos mencionado extensamente el tema de la línea ofensiva no es la misma línea ofensiva que Dinos estaba acostumbrada a tener años previos creo que es una línea ofensiva que no es tan atlética en realidad no pueden hacer tantas cosas en cuanto a conceptos entonces pues sí o sea como que lo ponía ahí en redes sociales Dinos este año me recuerda muchísimo a Raptors el año pasado en el sentido de que es una organización que estuvo muy cerca de ser campeón que se quedó ahí estuvo disputando un campeonato dos campeonatos incluso se queda en unas semifinales o sea es decir bueno no dos campeonatos pero se queda como constantemente ahí en la línea y finalmente ya le llegó la cuenta a esta generación de jugadores creo que de cara al siguiente año Dinos seguramente va a tener que analizar como hacer una reestructura del roster de manera una reestructura total de manera profunda sobre todo del lado ofensivo y ver como como le dan la vuelta a esta situación estoy de acuerdo en ese sentido la realidad es que ha sido pues ha sido corta hasta ahorita la temporada pero ha sido un año largo por así decirlo para los Dinos también se me hace interesante ver cómo cómo le puede dar la vuelta a este equipo a pesar de las dificultades que ha habido hasta ahorita yo sí creo que hay algunas piezas que que pueden ayudar a que este barco se levante y por supuesto va a ser muy muy interesante verlo y felicidades también a la franquicia de Gallos que de la mano del coach Strebel pues ahí va caminando la cosa por supuesto que es un proyecto nuevo por así decirlo con muchas caras nuevas pero como base es decir como un cimiento para empezar y pensar en futuro me parece que es muy interesante lo que hace Gallos desde el preseason offseason y lo que está haciendo sobre todo ahorita pues sacando estos resultados importantes y también de visita que a pesar de todo lo que ya comentamos por parte de Dinos pues el ir al al estadio Madero el ir a jugar a saltillos no es nada fácil y logran ir y sacar una victoria muy importante en ese sentido entonces felicidades a la franquicia de Gallos si no tienes nada más que agregar de esto estamos nomás un comentario final del lado de Gallos Negros este Humberto Bengocha creo que se perfila como el favorito novato defensivo del año cuando ves el video constantemente está causando no siempre termina en sacks pero constantemente está presionando al coreback lo está expulsando de la bolsa está parando el juego terrestre del equipo contrario tiene un juego bastante bastante bueno ahora con Dinos mencionábamos la inversión que ha hecho Gallos Negros con él con Claverie con Cajiga con lo que trajeron en la posición del linebacker con McQueen que ya estaba ahí se ve que tienen ahí algo importante para construir y del lado ofensivo rápidamente o sea Aaron Ellis 18-25 18-7 mientras se mantenga digamos una ofensiva es una ofensiva que básicamente le apuesta a ganar en el perímetro con sus receptores si sus receptores pueden ganar la ofensiva va a caminar si no pueden ganar la realidad es que por esquema no hacen muchas cosas entonces va a ser complicado pero como bien dices como que se empieza a ver que hay una base sólida con la que pueden trabajar de cara al futuro o sea como entonces el favorito candidato rookie defensivo del año no es Richo Blankenau yo no lo pondría él creo que o sea no lo vas a poner ok 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 te voy a decir algo si quiero hacer un comentario nomás rápido ya que lo mencionas algo que si quisiera decir en el caso del Blankenau ya no lo he seguido tan a detalle en los últimos dos partidos como lo hice en ese primer juego que creo que batalló mucho contra la línea ofensiva de Raptors si siento que la manera de utilizar a un atleta como lo es él que viene como con un perfil más de jugador de basquetbol no tiene tanta experiencia jugando fútbol americano pero que ciertamente tiene condiciones yo le quiero decir a la audiencia la manera en la que juega la línea defensiva de los titanes de Tennessee en la NFL obviamente guardando muchísimo la proporción de los niveles como usan al apoyador como usan al apoyador Harold Landry es como yo lo utilizaría él normalmente Landry en la NFL en los titanes no es un rusher tradicional en el sentido de que ok voy a estar como edgeway y voy a tratar de presionar o estoy como tackle defensivo sino lo que hacen es con los tackles defensivos hacen este juego con las líneas de que tratan de colapsar hacia el de manera horizontal por decirlo esto es lo que lo que llamamos los stunts los CTs los Tis es decir que el tackle va a tratar de rushar hacia el tackle ofensivo que está bloqueando a Lent para que Lent pueda como que dar la vuelta y entrar por el gap de tackle defensivo es así como yo utilizaría el ankenado porque ciertamente la habilidad atlética la tiene pero no sé si todavía tiene como esos pass rush esos movimientos de pass rush tan desarrollados para ganar en un 1 a 1 ¿sabes? sí que aparte a ver el tema de la experiencia es importante sobre todo cuando la LFA la neta ya es una liga pesada en ese sentido ya te encuentras dineros ofensivos de gran tamaño de gran agresividad el tema también de los corredores no es todo cuando tú como lo acabas de comentar viene de otro deporte pero por supuesto va a ser muy interesante ver cómo se sigue desarrollando este jugador un abrazo ahí a toda la familia este lankenado nada más recordarle a la raza rápidamente Ron nos vamos de vacaciones esta semana no hay LFA por semana santa pero por supuesto que en dos semanas los vemos aquí de regreso esto ha sido todo por hoy POP55 muchas gracias a toda la raza por conectarse por compartir aquí un ratito con ustedes nuevamente les repito que nos ayudan demasiado ahí interactuando dejen su comment su like si disfrutan este contenido de verdad es que no les toma nada unos segundos de su tiempo y a nosotros nos ayuda muchísimo estamos en todas las redes sociales en Twitter en Facebook Instagram YouTube Spotify ahí por todos lados tira un pulgarcito lo que sea de verdad es que es gran ayuda a Ron fue un gran placer estar aquí contigo como siempre no muchísimas gracias fashion y si como bien dices nos vemos después de semana santa cuando regrese la actividad de la LFA un gusto estar otra vez con ustedes y gracias por escucharnos y por compartir buenas noches señores bueno